Se endurecen los controles del equipaje de mano en los aeropuertos europeos. Y es que a partir del domingo, AENA, en aplicación de una norma europea, en planchas, secadores, cámaras fotográficas y hasta juguetes a pilas, realizará una inspección específica. En principio, todos los aparatos eléctricos y electrónicos deberán extraerse del equipaje de mano para la inspección propia del personal de seguridad que está establecido en los controles de seguridad. AENA destinará 17 millones de euros para cumplir con el reglamento europeo que asegura que datos recientes han demostrado que terroristas internacionales están desarrollando nuevos modos de ocultación de artefactos explosivos en los equipajes de mano, por lo que se reforzarán los controles. Y cualquier pasajero, en principio, puede ser susceptible de que se le inspeccione su equipaje de mano en ese refuerzo precisamente que se hace del equipaje de mano. Estas medidas, que deben ser aplicadas a fin de mejorar la mitigación de la amenaza de artefactos improvisados ocultos en el equipaje de mano, afectará cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores, móviles, así como dispositivos electrónicos de gran tamaño, tales como planchas de mano, planchas de pelo, secadores, juguetes a pilas o máquinas de coser portátiles, entre otros. Desde Aenas insisten que el procedimiento se realizará con garantías y comodidad para el pasajero y para ello se reforzarán los puestos de control con personal adicional. Lo que está previsto es un refuerzo de los vigilantes de seguridad en todos los puntos de inspección de equipaje de mano para llevar a cabo y cumplir con toda esta normativa que establece la Comisión Europea para todos los aeropuertos de Europa. Con ello, se prevé que el tiempo de espera en estos controles no aumente, sino que la calidad para el pasajero sea la máxima posible. Y para preservar la privacidad del mismo, se dispondrá de mesas con laterales elevados que eviten que sus pertenencias puedan quedar a la vista del resto de los pasajeros. De este nuevo reglamento se informará en carteles en el aeropuerto para que los pasajeros lo conozcan. Y de momento sigue vigente la normativa sobre transporte de líquidos en el equipaje de mano en los aeropuertos de la Unión Europea.